México ha ganado a Arabia Saudí en el tercer partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar 1 a 2. A pesar de la victoria, la selección norteamericana no consigue clasificarse para octavos de final, aunque Argentina también haya ganado a Polonia 0 a 2. Tata Martino, seleccionador de la tricolor, ha asumido la responsabilidad de la eliminación en la fase de grupos y ha anunciado su marcha como seleccionador. Mi contrato venció cuando el árbitro pitó el final, ha dicho el técnico argentino. En el inicio de la segunda parte Henry Martín marcó el primero y solo unos segundos después Luis Chávez hizo el segundo. Con ese resultado, México seguía fuera del Mundial por la diferencia de tarjetas amarillas, a pesar de estar empatado a puntos y a goles con Polonia. Un gol de Aldoussari para Arabia Saudí en los últimos minutos del tiempo añadido rompieron el sueño de la selección mexicana, que fue muy superior durante todo el partido. La selección norteamericana buscó el tercer gol durante toda la segunda parte y tuvo varias ocasiones para conseguirlo. Finalmente, Argentina y Polonia son las clasificadas del grupo C para octavos de final. Tras la eliminación y la salida del Tata Martino de la selección mexicana, la prensa explotó contra el seleccionador argentino. Ponme a cámara, por favor. Hoy estamos de luto. Hoy vengo de luto porque por primera vez en siete mundiales no clasificamos a los octavos de final, lo cual ya nos parecía mediocre, lo cual ya nos parecía poco, pero al menos era algo que siempre conseguíamos desde 1994. Pero hoy gracias, gracias a Gerardo el Tata Martino, un técnico que ha mostrado una capacidad cero, capacidad cero, nos quedamos en la fase de grupos. Un aplauso para un tipo que fracasó con Argentina. Un aplauso para un tipo que fracasó con el Barcelona. En Barcelona, y hablé con varios colegas, los jugadores se burlaban de su método de entrenamiento, de su método de entrenamiento. Ocho millones de dólares nos costó este proceso. Nos quejábamos de las rotaciones de Juan Carlos Osorio, pero no decimos nada de los experimentos de Gerardo el Tata Martino. Y se ofenden porque le llamé caballo de Troya, porque entregó el planteamiento tácticamente contra Argentina. Ojalá hubiéramos jugado hoy como lo hicimos. Hoy hubiéramos jugado así contra Argentina. Pero bendito sea Dios que hay un todopoderoso. Bendito sea Dios, se acabó esto. Se acabó esto. Se acabó una de las peores eras, de las eras más mediocres que ha tenido la historia de nuestra selección. Desde 1978 no nos iba mal. Que el próximo director técnico sea elegido por su capacidad y no por su nacionalidad. No por sus versos ni sus choros. Valdano, bielcistas, menotistas, bla 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 bla. La dinámica del impensado. Que venga a trabajar, que racionalice, que por supuesto nos dé un salto de calidad. Bendito sea Dios, se acabó esto. Que sea elegido por su capacidad. Que llame a los mejores. Que entrene bien. Que no premie solamente las lealtades. No premie solamente las lealtades. Que la federación haga un esfuerzo. Haga un esfuerzo para convencer a la liga de que haya un equilibrio entre extranjeros y nacionales, por supuesto. Esto es un asqueroso y verdadero fracaso. Pero gracias. Gracias. No sé si a Yahvé, no sé si a Jehová, no sé si a Alá, porque estamos en Qatar. Esto ya terminó. Y gracias a Dios ya estamos clasificados a la siguiente Copa del Mundo. En fin. Tata, gracias por nada. No entendimos mucho lo que quiso plantear. Nosotros tampoco. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero los jugadores, por eso en Barcelona se mofaban, se burlaban de sus métodos de entrenamiento. Entre otras cosas, bendito sea, esto ya se acabó. Y hay que reestructurar absolutamente todo. Y si los directivos, que llevan cuatro procesos mundialistas, que no se quejan, no se quejan de dónde nos hemos quedado, porque se cumple siempre con la meta económica, que es entre 400 y 600 millones de dólares por cada cuatro años. En fin, si no se quejan, los aficionados. Hoy vengo de luto por todos mis hermanos mexicanos que estuvieron en el estadio, o estuvieron en la República Mexicana, o estuvieron en Estados Unidos, o estuvieron en diversas partes del mundo. Hoy vengo de luto por todos ellos que hicieron un esfuerzo. Tuvieron una ilusión, todavía, una ilusión, por último momento, de creer en Gerardo el Tata Martino. Gracias a la Federación, gracias al Tata, gracias de nada. Que a partir de ahora, venga la resurrección. Que a partir de ahora, venga la resurrección. Sí quiero decir una cosa. No estoy de acuerdo en su bendito Dios que esto ya acabó, porque yo esperaba, y esperaba en Dios, que esto continuara. Por eso pedí el otro día que los jugadores se hicieran cargo de esto en el campo, y ellos sacaran esto a flote, y estuvieron cerca de hacerlo. Es la realidad que estuvieron cerca de hacerlo. Me llama la atención una cosa, una cosa. El mejor jugador de esta Copa del Mundo, para México, se llama Luis Chávez. ¿Saben cuándo fue por primera ocasión llamado Luis Chávez a la selección? El 22 de abril de este año. El 22 de abril de este año. Lleva unos cuantos meses en el tricolor, y es el jugador del Mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo técnico de la selección mexicana vio jugadores durante todo el proceso que estuvieron aquí. No me digan que Chávez apareció apenas en abril de este año. ¿Verdad que no? O que Kevin Álvarez apenas apareció para ser llamado en los últimos momentos para la Copa del Mundo. ¿Verdad que tampoco? Y luego lo de Santi Jiménez, es que juega poco, ¿no? Pero tiene goles, sí, pero juega poco. 21 años. 21 años, ¿verdad? Y es el líder de goleo del Europa League con cuatro anotaciones. Cuatro. Cuatro minutos jugó Funes Mori en la Copa del Mundo. Cuatro minutos hasta el partido del día de hoy. Entonces, ¿hay o no hay materia prima? ¿Hay o no hay talento en el fútbol mexicano? Por lo menos ya si somos así medios, medios, digamosle mediocrones, pues no hay para por lo menos mantenerse en esa ronda de octavos de final, porque fuimos para atrás. La verdad es que fuimos para atrás, paso hacia atrás, que ahí sí, como dice Álvaro, le costó al fútbol mexicano varios milloncitos de dólares, y cosa que, pues sí habían conseguido para octavos de final todos los técnicos anteriores desde 1994 a la fecha. Bueno, es la peor actuación desde Argentina, 1978, y que se den de Santos, que hoy los jugadores salieron a jugar, salieron a entregarse en el campo, y estuvieron así de conseguir. Y Argentina, Argentina estuvo así de hacernos el favor también, para que en una combinación de esas el equipo mexicano se metiera. Pero bueno, pues nos quedamos en el camino. Y tampoco es bendito Dios, Álvaro, tampoco, que tenemos la Copa del Mundo ya para el 26, porque esto puede implicar a la maca, a la maca, pues si está el negocio asegurado. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué le vamos a buscar y a rascar? Pero yo insisto, materia prima sí hay. No nos vengan ahora, porque yo ya estoy viendo al Tata que va a ir por allá a Argentina, a otros lados, a decir que no hay jugadores en México, y que él intentó, y que hizo todo lo posible, que nos hizo caso, y que le movió, y etcétera, etcétera. Jared Borghetti, lo escuchamos. ¿Qué es lo que lo tiene más decepcionado, molesto, triste, descontento? Ok, mandaste a la cancha un equipo diferente, no un equipo diferente, realmente una formación, y solamente dándole al equipo y a los jugadores una idea de lo que quieres hacer, una formación diferente, ya les cambiaste el chip. Por eso, en la declaración de Luis Chávez, cuando dice, no entendimos lo que quiso deciros cuando jugamos contra Argentina. Porque con lo que tú mandas a la cancha y la formación con la que haces, y lo que trabajas, le das a entender al equipo qué es lo que buscas. Y ahí creo que se equivocó, porque le dio ideas al equipo de cómo defenderse contra una Argentina, y de no cómo hacerle daño. Por eso, cuando el equipo tenía el balón, no sabía qué hacer. Simplemente reventaba el balón y decía, vuélveme a atacar, que para eso me prepararon, para defenderme, no para atacarte. Por eso terminamos el partido perdiendo. Y regularmente, quien entra en un partido a no perder, la mayoría de las veces lo termina perdiendo. Es todo por mi parte gente, no olviden suscribirse a Vamos Perú y activar la campana de notificación para estar alerta de lo último del fútbol peruano. Salud, cordiales gente, y nos vemos hasta la próxima.